Octavio Pérez, papá de Octavio Caña, asegura saber quién mató a su hijo. El fallecimiento de Octavio Caña, el joven de 22 años de edad que creció como un actor infantil frente a la televisión mexicana gracias a su participación en programas como Vecinos, estuvo rodeado de versiones confusas cuando se confirmó que la causa de la muerte fue un disparo en la cabeza mientras el joven iba al volante de su camioneta. A más de ocho meses desde este lamentable suceso, la familia del actor sigue luchando por esclarecer el caso y las investigaciones continúan en marcha. Octavio Pérez, papá de Ocaña, reveló una entrevista con Milenio que ya sabe quién mató a su hijo. A la pregunta expresa de si ya conocía quién había disparado a Octavio Caña, respondió, por supuesto, claro, nada más que no lo puedo decir exactamente, pero fueron uno de los nueve policías, fue con el misil, con la metralleta que lo matan, esa es la prueba segura, tengo ocho carpetas de investigación. Asimismo aseguró que su familia continuará con la investigación hasta que se haga justicia.